y ya abren la compuerta, si están en carrera, afuera encontrada adentro Lady Paula N y desechada lucha grande cuando van al poste de los mil metros Lady Paula N cabeza al frente encontrada al segundo a cabeza desechada adentro en el tercero, cuatro cuerpos más atrás ventisque en el cuarto lugar a cuerpo y cuarto queda en la quinta posición Lapitire sigue la lucha por la primera posición cuando van al poste de los seiscientos Lady Paula N medio cuerpo al frente desechada para la segunda posición al pescuezo en el tercero queda encontrada cinco cuerpos más atrás pasa limpio al cuarto lugar Lapitire entrando en la recta final sigue la lucha por la velantera desechada a la parte de adentro pasa la velantera se despega con cuerpo y medio en los doscientos finales para el segundo Lady Paula N desechada se despega ya en forma decisiva aquí en los cincuenta despega cuatro a cinco cuerpos Lapitire avanza pero es para el segundo ganó fácil desechada por unos cinco cuerpos Lapitire al segundo lugar el tercero de Lady Paula N el resto atrás con ventisca en la última posición ¡Gracias! 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 ¡Gracias!